Ciudad de México la madrugada de este miércoles, hackearon la cuenta de Twitter de Mauricio Ockman y revelaron presuntas fotos íntimas del actor. Hasta el momento no se ha dado información sobre la fidelidad de las imágenes en las que se ve presuntamente a Mauricio Ockman recostado en la cama hablando por teléfono y mostrando sus partes íntimas. El actor no ha dado a conocer su postura sobre el hackeo de su cuenta de Twitter, arroba Mau Ockman. Gracias por ver el video.